Ya estamos acá en la plática de matrimonios, una ocasión más para poder, ¿Verdad? Saber acerca de los consejos que podemos implementar en nuestro matrimonio. Sean todos bienvenidos, gracias por estarnos acompañando una vez más. Antes de iniciar con nuestra plática, le quiero comentar que el matrimonio, ¿Qué es, ¿Verdad? Un matrimonio, es la unión de un hombre y una mujer, hicieron un compromiso ante la sociedad, ante alguna autoridad, y bueno, decidieron, ¿Verdad? Iniciar una historia juntos, pero ¿Sabe? Eso es lo que nosotros vemos ahora en tiempo, pero desde el principio, Dios cuando creó al hombre y a la mujer, dijo que serían ya no dos, sino ahora serían una sola carne. Allí es donde Dios inició con esto de el matrimonio, y nosotros creemos, ¿Verdad? Que Dios tiene consejos para nuestra vida, para nuestra unión, para nuestro matrimonio. Y el día de hoy ya están por acá nuestros invitados, ya están con nosotros como cada día, ¿Verdad? Que están aquí hablándonos acerca de su experiencia, acerca de lo que Dios les ha mostrado a su vida, y ahora lo comparten con nosotros, Francisco y Cecilia Mendoza, ya están aquí, hola, hola, ¿Cómo están? Hola, buenas tardes a todos, gracias linda por esa introducción, aquí estamos pues cumpliendo una vez más con este compromiso, y traemos un tema, un tema muy importante, ¿Verdad? Que queremos transmitirlo a usted que está escuchándonos y usted que está viéndonos a través del internet, Cecilia. Sí, así es, muy buenas tardes, qué bueno que una vez más estamos aquí, qué bueno que nos está sintonizando a través de esta radio, a través de internet, a través de Facebook, les saludamos desde aquí, les bendecimos, que Dios les bendiga, y esperamos que sea de bendición esta, esta plática que tendremos en esta tarde. Claro, aquí estamos con el tema, de una buena vez, vamos a a decir el tema, que es lo que nos va a llevar hoy, ¿Verdad? Para poderles dar algunos tips, algunos consejos, como lo decía linda, ciertamente, ¿Verdad? Como llevar ahora sí que el matrimonio en santa paz, ¿Verdad? Como muchos, todos lo queremos, ¿Verdad? Y el tema que le hemos titulado es amor incondicional. Se imagina usted el amor incondicional hasta su esposa, su esposo. ¿Cuántas veces hemos soñado con cambiar aquellas ideas de él, de ella? Seguramente lo habremos intentado muchas veces, resulta, resulta que a veces no resulta, valga la redundancia, frustrante. Yo querer cambiar las ideas de mi esposa cuando recién nos casamos, pues yo creo que esto es parte del acomodo en el matrimonio, ¿No crees tú, Cecilia? Sí, así es, Dios nos hizo diferentes, ¿Verdad? ¿Y para qué? Para complementarnos. Así que usted dice, ay, es que mi esposo es tan diferente a mí o mi, o este, viceversa, ¿Verdad? Es que así somos porque Dios nos creó de esa manera, ¿Verdad? Para ser complemento uno del otro, ¿Verdad? Y no querernos cambiar porque desde que nos casamos queremos cambiar y a veces decimos, ¿Verdad? Aún antes de casarnos decimos, decimos, es que va a cambiar, va a cambiar cuando nos casemos, va a cambiar, lo voy a cambiar, decimos las mujeres, ¿Verdad? Y resulta de que no, no es así y eso puede, puede ser tan frustrante en una relación de matrimonio, ¿Verdad? Porque ves que no, que el esposo no cambia, ¿Verdad? Y sigue siendo igual o diferente a veces, pues va cambiando en el matrimonio, vas conociendo y vas, te vas dando cuenta que, que a lo mejor fue tan diferente, pero ¿Sabes qué? Este, hay que complementarnos, Dios nos hizo para eso, con el propósito de complementarnos y está, en este tiempo vamos a estar hablando acerca del amor que lo hemos hablado mucho y en la, en el tema pasado también lo hablamos y quisiéramos que esto fuera una secuencia, ¿Verdad? Del tema pasado donde estuvimos hablando acerca del compromiso, acerca de que Dios nos unió para siempre, de que Dios dijo lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿Verdad? Estuvimos recordando los votos matrimoniales que hicimos cuando nos casamos, ¿Verdad? Que dijimos, ¿Sabes qué? Hasta, hasta que la muerte nos separe y qué difícil a veces, ¿Verdad? Resulta esto, ¿Verdad? Permanecer en el matrimonio, pero Dios nos está hablando de una permanencia, ¿Verdad? Que necesitamos, pero necesitamos de este amor del cual les vamos a estar hablando en esta, en este tiempo. A veces hemos escuchado este, qué tan difícil, estamos escuchando en nuestro diario vivir, ¿Verdad? Qué difícil es el matrimonio, ya no puedo más, ya no puedo seguir adelante y realmente, realmente sí, sí es verdad, no es fácil el matrimonio, si nadie dijo, ¿Verdad? Nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero ¿Sabes qué? Vamos a estarte hablando del amor incondicional de Dios con esta clase de amor, es con el, con lo, en el cual podemos perseverar y seguir adelante en el matrimonio. Definitivamente yo creo que el complemento es uno con el otro, ¿Verdad? Tú lo acabas de decir, somos muy diferentes, desde el momento mismo pues en que, en que pensamos en, en contraer matrimonio, pues ya sabemos que tú vienes de diferentes, venías de diferentes culturas, así le ayudó a diferentes culturas, e incluso de diferentes ciudades, diferentes familias, claro que somos diferentes, entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese, ese punto de equilibrio tenemos que alcanzarlo, porque ¿Qué es lo que, qué es lo que yo, qué es lo que yo busqué contigo? Vamos a hablar de nosotros, ¿Qué busqué contigo? Busqué la compañía o la compañera ideal, busqué a mi consejera, busqué a mi novia, busqué a mi esposa, ¿Verdad? Y tantos calificativos que hay para el cónyuge, que eso es lo que nos va a llevar a ser mejores esposos y mejoras esposas dentro del matrimonio, pero todo esto tiene que verse fortalecido en el amor, y qué mejor que, como dice la palabra de Dios en Ecclesiastes, ¿Verdad? Que pongamos al Espíritu Santo en medio de nosotros para que podamos, ahora sí que fructificar, ¿Verdad? Con éxito, porque acuérdate lo que dice decirle a la palabra que cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Así es. ¿Verdad? ¿Tú qué opinas al respecto? Así es, Dios en el medio de nuestro matrimonio es lo que va a ser la gran diferencia, ¿Verdad? Invitar a Dios a que sea parte de nosotros y aceptar a nuestro cónyuge es más que soportar sus debilidades o defectos, es saber que a pesar de que tiene actitudes que no nos gustan, el amor que Dios le tiene es tan grande, y el trabajo en cada uno, o sea, que Dios va a hacer, es entregarle pues a nuestro cónyuge, nuestro matrimonio, es saber que además de ser pareja, somos individuos y diferentes cada uno, y que tenemos nuestra identidad, y eso merece ser respetada, ¿Verdad? Respetar ese que todos tenemos una identidad propia, ¿Sí? Y que a veces eso lo queremos cambiar, y no se puede, pues, no se puede cambiar eso, podemos cambiar los patrones de conducta, podemos cambiar este, sí, sí se puede eso, pero hay una identidad que cada uno traemos, que eso ya lo puso Dios en nosotros, ¿Sí? Y aceptarnos, pues, es parte del amor, pues, eso es el amor, el amor que viene del corazón de Dios, y a continuación le vamos a dar algunos tips, ¿Verdad? Como dijiste tú hace ratito, este, que nos van a ayudar a que ese amor se refleje en nosotros, y uno de ellos es hacer memoria de todas las cualidades de nuestro esposo, de nuestra esposa, porque hay cualidades, ¿Sí? Porque a veces nos enfocamos más en las, en los, en las problemas, más en lo negativo que tiene el esposo, que tiene la esposa, y no vemos lo bueno, ¿Verdad? Que tenemos, entonces, nosotros nos gustaría, este, que escribiéramos, ¿Verdad? Para que no se nos olvide, ¿Verdad? Porque a veces recordar, bueno, ¿Sabes qué? Escribe por ahí, ahí, toma una pluma, y toma ahí, y este, una hoja, y escribe lo positivo de tu esposo, lo positivo de tu esposa, porque sí hay, sí hay, o sea, hay que recordar, ¿Verdad? Porque ahí está, ahí está esas cosas positivas que nos, que nos llevaron en un momento a enamorarnos de nuestra pareja, eso es, es, eso nos va a ayudar, ¿Verdad? Otro es reconocer mis propias faltas y mis propios defectos, porque a veces estamos viendo más los defectos de nuestra pareja, de nuestro esposo, de nuestra esposa, y no vemos los nuestros, ¿Verdad? Que a veces pueden ser más grandes que los que él o ella puede tener, entonces, como dice la palabra, ¿No? Tenemos que quitar este primero, ¿Sí? La paja, la paja que está en nuestro ojo, ¿Cómo es? El ojo ajeno. Sí, o sea, a veces vemos tan grande el problema, ¿Sí? O sea, lo vemos, no estamos viendo lo que está en nosotros, ¿Verdad? A veces vemos, no vemos la viga que está en nuestro ojo, nomás vemos la paja, ¿Verdad? Entonces, eso es algo tan real, ¿Verdad? Entonces, es algo que nos va a hacer, o sea, de nuevo, renovar el amor en nosotros, ¿Verdad? De eso se trata, ¿Sí? Reconocer nuestras propias faltas y nuestros propios defectos, ¿Sí? Nos va a ayudar porque voy a reconocer en lo que estoy mal, ¿Sí? Voy a aceptar en lo que yo estoy mal y el daño que tal vez estoy haciendo a mi pareja, ¿Sí? Y voy a pedir perdón y voy a cambiar de actitud. ¿Cómo la ves, Francisco? Yo creo que todo esto debe ser y usar el canal de comunicación adecuado entre los cónyuges. ¿Por qué razón? Precisamente porque como venimos de diferentes estatus, incluso sociales, ¿Verdad? Tenemos que irnos adaptando en el matrimonio y todo tiene que basarse, como se llama el tema, en el amor incondicional que te tengo yo a ti, en el amor incondicional que tú me tienes a mí, y obviamente tenemos que limar todo ese tipo de asperezas que pudieran resultar precisamente de nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, ¿Verdad? Tenemos primero que nada, ya lo dijiste, reconocer yo tus actitudes, tus virtudes, todo lo que tú tienes para conmigo. Reconocer precisamente que tenemos defectos, que tenemos errores. ¿Qué tenemos que hacer? También, perdonar. Cualquier situación que se nos presente donde consideremos que hubiésemos tenido una infracción dentro del matrimonio, tenemos que perdonar, pero no vamos a esperar para el día de mañana ni el día de pasado. Tenemos que perdonar en el momento. Si nos consideramos que tenemos cierta falta por alguna omisión, por alguna situación, tenemos que pedir perdón al cónyuge precisamente por lo mismo, porque el matrimonio ¿Cómo es? Es como un espejo. No estamos reflejando diariamente en nuestro diario vivir. Tanto tú como yo, como todos los matrimonios que están, que estamos en esta tierra, tenemos que estarnos viendo mutuamente. O sea, de tal manera, de lo que tú estás reflejando para conmigo, yo tengo que reflejarlo, pero todo lo bueno. ¿No crees tú? Así es, y la palabra de Dios dice, ¿Verdad? Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso viene en Efesios 4.32. Aquí lo dice la palabra, ser benignos unos con otros, porque ser misericordiosos, tener misericordia del esposo o de la esposa, ¿Verdad? Porque a veces no lo somos, y perdonándonos. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona a nosotros. Entonces, ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Queremos el comentario también de Linda, ¿Verdad? Este, a ver, Linda también apórtanos también en este tiempo, en este, en esta plática, en esta charla. Sí, fíjense que yo estoy escuchando por acá acerca de eso del perdón. Para mí el perdón es, es algo, híjole, que a veces sí batalla uno, si somos honestos, ¿Verdad? Pero es muy importante lo que dices, Cecilia, por ejemplo, en tu caso lo que comentaste, a veces estamos pensando nada más a que él se equivocó, ¿Verdad? Él me hizo, él me dañó, él, así, pero luego si nosotros cambiamos de perspectiva y decimos, yo también me equivoqué y él me perdonó, bueno, entonces es cuando a uno se le hace un poquito más fácil el perdonar, pero es, sí, es muy, muy importante. Además, lo que dices tú, Francisco, me gusta mucho porque a veces decimos, ay, pues es que somos diferentes, gracias a Dios que somos diferentes. Imagínate que fuéramos iguales, ¿Verdad? No saldríamos, sí, no saldríamos de los problemas o de las situaciones. Entonces, sí, el matrimonio es, es eso, es entender que somos diferentes, gracias a Dios que lo somos, es entender que hay ese equilibrio y es entender también que el amor es lo que hace, es el motor para el perdonar. Es indispensable, ¿Verdad? Ingrediente indispensable en el matrimonio. Claro, yo creo, yo creo que este diario vivir que tenemos como pareja, eso es, es retroalimentarnos cada día más. ¿Por qué razón? Precisamente tenemos que tomar todo lo mejor, todo lo bueno de lo que nuestro, nuestra pareja, nuestro cónyuge, ¿Verdad? Nos aporte también para nosotros. Es muy importante, a mí me gusta mucho agarrar cosas de Cecilia tan importantes como es su, su forma de pensar muy positiva. Sí. Sí, ella siempre, siempre está ahí, aunque, como en todo matrimonio hay adversidades, por cuestiones X, ¿Verdad? Pero siempre ella tiene, tiene una palabra rema que dice Dios proveerá. Así es. ¿Verdad? En todas las áreas, ya sea, normalmente cuando decimos Dios proveerá, nos vamos a la cuestión económica, pero también a la cuestión espiritual, ¿Verdad? La cuestión material, y todo eso viene y reconforta, ¿Verdad? Reconforta este, mi alma, y también dice Cecilia, y lo tomo, dice, hay que descansar mucho en Dios. Sí. ¿Verdad? Ese es el equilibrio entre ella y yo, ¿Verdad? Cuando ella, por mi trabajo, ve que llego agobiado, cansado, agotado, lo que ustedes quieran, ¿Verdad? Y ella me dice, descansen Dios. Yo creo que ese, ese es un, un claro ejemplo y un buen ejemplo para todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a pasar a un corte, ¿Verdad? Sí, vámonos a un corte comercial. Regresamos. Y regresamos, claro que sí. Recuerdo cuando te vi, caminabas por el jardín, que se iba a imaginar, que serías para mí. Recuerdo cuando te vi, mi amor, en parte al mundo me convertí, en un sueño te encontré, Dios me hizo para ti. Te amo, te amo, no lo puedo entender, tu mirada, tu sonrisa, me deslumbra cada vez. Te amo, te amo. Y ya después de haber escuchado esto que se llama Te amo, de Piren a Lili, vamos a retomar la plática, ¿Verdad? Que tenemos por acá con Cecilia y con Francisco Mendoza, hablando acerca de este ingrediente indispensable en el matrimonio, que es el amor incondicional, pero no nada más es decir, ay, el amor, sino todos los tips que nos están por acá regalando del perdón, ¿Verdad? Del saber que somos diferentes y vamos a seguir aprendiendo acerca del tema. Muy bien, Cecilia, adelante. Sí, este, estamos hablando acerca del perdón, qué tan importante, ¿Verdad? Perdonar inmediatamente, pero algo que sucede en el matrimonio es que a veces se van acumulando situaciones porque no las confrontamos, porque no lo hablamos, y a veces pueden ser pequeñas cosas, pues, que no las hablamos, y que no pedimos perdón, o que no, no tenemos un cambio de actitud, así que tengamos cuidado, porque eso va generando resentimiento, y a veces no nos damos cuenta, ¿Sí? Y porque no hablamos de una situación pequeña, ¿Sí? Que a lo mejor sí me dolió, algo que, algo que, que mi esposo o la esposa causó en el corazón de, del cónyuge, este, ahí está ese dolor, ¿Sí? Porque no lo hablamos, ay, me lastimó, no me habló así, me trató de esa manera, o no me tomó en cuenta, situaciones que a lo mejor no son tan grandes, ¿Sí? Y que lo vas dejando pasar, y ahí va, sí, ahí va, después viene otra situación, y bueno, luego lo voy a hablar, después lo voy a hablar, pero resulta que ya se formó un resentimiento, ya hay un dolor, hay un resentimiento en el corazón, entonces, eso es lo que queremos evitar que suceda, ¿Sí? Por eso es tan importante luego, luego hablarlo, ¿Sí? Aquella situación, ¿Sabes qué? Eso que hablaste, eso que dijiste, no me pareció, hablarlo de la mejor manera, ¿Sí? Y por eso nosotros invitamos a que salgamos un poquito fuera del hogar, porque eso hace un ambiente muy, mucho, muy diferente, ¿Verdad? El estar fuera a tomar un café, a caminar juntos, este, eso va, va a tornar las, o sea, el ambiente es muy importante, y vamos a tener una, o sea, una buena actitud, ¿Sí? Para aceptar aquello, ¿Sí? O sea, primero, pues, ponerlo en las manos de Dios es lo mejor, pero hay que decir, ¿Sabes qué? Me sentí mal, me sentí mal con esto, podemos empezar de esa manera y explicar ¿Por qué? Entonces, este, estar los dos con una disposición de cambio, de, porque el matrimonio es eso, pues, es estar conscientes de que necesitamos cada vez mejorar en el matrimonio, de que necesitamos cada vez estar trabajando, pues, no puedes decir, es que ya tengo 30 años de matrimonios, de matrimonio, y ya la hice, no, tenemos cada día seguir trabajando, nosotros tenemos más de 30 años, y seguimos trabajando cada día, ¿Sí? Y seguimos esforzándonos, es de esfuerzo, pero eso le recomendamos, ¿Sí? Que no se vayan acumulando esas situaciones del diario vivir en el matrimonio, sino porque eso va a generar un resentimiento, ¿Sí? Y eso va a afectar muchísimo el matrimonio, tal vez ahorita haya matrimonios que nos estén escuchando, que ya haya ese resentimiento, ese dolor en el corazón, pues, ¿Sabes qué? Hay que sacarlo, hay que primeramente ir con Dios y después con la pareja, ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya cambios, porque si no, no va a haber cambios, sí, ahí va a estar, va a estar la situación, y no va a haber, no va a haber este, pues, va a afectar muchísimo, ¿No? Eso es lo que queríamos, queríamos comentar, ¿Verdad, Francisco? Claro, yo creo que es muy importante, ¿Verdad? Reconocer que, que hemos incumplido, ¿Verdad? Con el cónyuge, y, pues, lo otro, ¿Verdad? Es el perdón que tenemos que pedir, lo que sea un, un, un perdón genuino. Sí. Que no se vaya amontonando en nuestra alma, en nuestro cerebro, en nuestra mente, como queramos verlo, ¿Verdad? Ese tipo de, de rencores en nuestro corazón, porque eso hace mucho más difícil que la relación sea más llevadera, y por lo tanto, tenemos que buscar, como tú dices, el momento adecuado, si tú hablas fuera del hogar, es precisamente, porque en el hogar, de una u otra forma, es el mismo ambiente, y muchas veces, el ambiente se siente tan tenso, que cualquier situación, por menor que sea, pues ya nos hace irritarnos, y esas irritaciones, que a fin de cuentas, puede resurgir otro problema más en nuestro corazón, nuestra alma, no viene a ser más que empeorar las cosas. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente, hablar con, con el cónyuge, demostrarle ese amor incondicional para cuando, para con él, con ella, y decirle, ¿Sabes qué? Estoy arrepentido, te pido perdón. Muchas veces decimos, discúlpame, pero es diferente una disculpa al perdón, ¿Verdad? El perdón es una decisión que tenemos que tomar para con el cónyuge, y decirle, eso sí, de corazón, perdóname, cometí esta infracción, este error, este, como queramos decirlo, pero a la vez, también debemos de sentarnos, así tú y yo, frente a frente, Cecilia, y platicarlo, de tal manera, de que lleguemos a ese buen entendimiento. Claro. Muchas veces, yo, en lo personal, te he dicho, ¿Sabes qué? Discúlpame por eso, pero yo sé que a veces no ha sido suficiente esa disculpa, porque como ya lo dije, es diferente al perdón. Entonces, si ya te digo, ¿Sabes qué? Perdóname por esto, porque yo es perfecto. No son infracciones caras, vamos a hablar así, de que sean problemas fuertes, sino que al contrario, ¿Verdad? Tratamos de suavizar lo que es nuestro corazón. Algo muy importante aquí que quisiera comentar es que a veces estamos esperando la palabra perdón, y claro que es muy importante, ¿Sabes qué? Perdóname. Pero yo creo que es muy importante los frutos que haya, ¿Sí? Después de, o sea, que haya un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino en la persona, o sea, va a haber frutos dignos de arrepentimiento. Eso dice la Biblia, ¿Sí? Y yo me quedo con eso mejor, ¿Verdad? Que haya resultados, ¿Sí? Que la persona, que si el esposo no te dijo la palabra, perdóname, pero testando resultados, ¿Qué mejor que eso? ¿Sí? Porque la Biblia dice, o sea, que haya frutos dignos de arrepentimiento, y eso es lo mejor, ¿Verdad? Bueno, seguimos hablando, es parte, el perdón, es parte del amor, es parte del amor en el matrimonio, y en una ocasión, alguien, uno de los discípulos le preguntó a Jesús, ¿Cuál de los mandamientos era el más importante de todos? Y él le respondió lo que dice en Mateo 22, del 37 al 40, no lo vamos a leer todo, pero lo vamos a resumir. Le dice, ama a Dios con todo lo que piensas y todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Yo creo que en esos dos mandamientos se cierra todo para cumplir todos los demás, ¿Verdad? Entonces, primero, poner a Dios en primer lugar, ¿Sabes? Que te invitamos que en tu matrimonio pongas a Dios en primer lugar, que le entregues tu matrimonio, que le entregues tus hijos, que le entregues todo tu trabajo, que le entregues todo, y verás que va a haber una gran diferencia, y luego dice, y amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo más cercano, es nuestro esposo, nuestra esposa, ¿Verdad? No hay próximo más cercano que nuestro cónyuge. Y entonces, hemos recibido ese mandato, sí, de parte de Dios, de amar. Entonces, ¿Por qué? Porque el amor es tan importante, el amor es lo que mueve todo, sí, es una necesidad fundamental en todos los seres humanos, y qué mejor que ponerlo en práctica en el matrimonio. Y Dios, Dios, o sea, bíblicamente, hay una posición bíblica respecto a lo que es amar, más allá de los sentimientos, sí, es más allá de los sentimientos, y ¿Sabes qué te quiero decir? A lo mejor, ahorita has amado en tus propias fuerzas, y estás muy cansado, muy cansada, porque eso cansa, porque el amor humano, sí, tiene sus límites, pero te voy a decir, el amor, el amor de Dios, el amor HPS, es un amor incondicional, por eso se llama el tema de hoy, ¿Verdad? El amor incondicional es el que necesitamos, y hay tres tipos de amor, y que este que así, si se puede, si nos da el tiempo, quisiéramos comentarlo, ¿Verdad? Es algo, el amor es algo tan antiguo como el universo, ¿Verdad? Pues Dios es la esencia del amor, y lo creo para ser parte primordial de nuestras vidas, es una necesidad del amor, y es una, el amor este, se compone del amor fileo, que es el amor fraternal, es el amor fraterno, incluyendo la amistad y el afecto, y es querer apoyar, soportar a alguien, es lo que uno siente hacia una persona por amistad, sumilitud, gusto, o por amor de familia, que es el amor de los padres también, ¿Verdad? Y viene también el amor, el amor, viene este, después, este, el amor ágape también, que es parte, ¿Verdad? Pero también está el amor eros, antes del amor ágape, te quiero hablar del amor eros en unos minutos, en segundos, Dios lo ha hecho de manera que haya, que hay un deseo físico el uno del otro, y es el amor romántico, ese amor lo necesitamos en el matrimonio, ¿Sí? Pero el amor que más necesitamos para perseverar en el matrimonio, es lo que nos va, este, ayudar para llegar y estar, este, juntos hasta que, a envejecer juntos, déjame decirte que es el amor ágape, ese amor que proviene de Dios, ese amor del cual habla la palabra, que todo lo puede, que todo lo soporta, que no busca lo suyo propio, sino el bien del otro, y es el amor que Dios implementó en nuestro matrimonio, ¿Verdad, Francisco? Es el amor que, con el cual nosotros te podemos hablar, porque en un momento dado le pedimos a Dios, y él vino, y puso ese amor, y es con el cual nosotros podemos estar aquí, decirte que sí es real, y que sí funciona, ¿Verdad? Claro, yo pienso que ya para cerrar este, este tema, ¿Verdad? Yo pienso que lo más importante es el amor real, el amor incondicional que hay entre la pareja, ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, después del tiempo que ya tenemos de casados tú y yo, usted que está sintonizando, y también, no importa el tiempo que sea, sino lo que importa es el acuerdo que se llegue a través del amor incondicional, lo has mencionado, tres tipos de amor, ¿Verdad? Y pero el que se asemeja más o el que es el amor incondicional es el amor ágape, ese que realmente es el que va a llenar nuestras expectativas en el matrimonio, así que usted, amigo, amiga, que está sintonizando, ¿Verdad? El ciento cinco punto siete de la FM, ¿Verdad? Radio Vida, va, va, pongamos en práctica ese amor ágape, ese amor incondicional, pero nunca se olvide de que nuestro Dios está en medio de su matrimonio, de mi matrimonio, y vuelvo a repetir, y una palabra remacordona tres dobleces, no se rompe fácil. Eh, Linda, tienes algo que comentar al respecto del matrimonio, tuvieras una mujer casada, felizmente casada, ¿Verdad? Tu esposito. Sí. Y yo creo que también has experimentado algo, ¿Verdad? Sí, claro, y es que definitivamente a veces uno dice, es que ¿Cómo puede uno salir de una situación o de un problema? De verdad, solamente que esté Dios ahí, porque uno se cansa, ¿Verdad? Como, como acaban de mencionar, uno dice, no, ya hasta aquí, ya perdoné demasiado, no, es que ya me la hicieron, no, es que no piensas en esto, no, es que no hay cambios, no, es que en lo otro, y tenemos muchas, ¿Verdad? Cosas que decir, pero si Dios es el que llena nuestro tanquecito, así, ¿Verdad? Del combustible que es el amor, se pueden enfrentar todas las cosas, y de verdad, todas las cosas, hay personas que dicen, no, es que eso es imperdonable, créeme, es que si Dios está ahí, si tu tanquecito del amor, Dios lo llena, se puede perdonar todo, se puede avanzar en cualquier situación, ¿Verdad? Muy bien, yo creo, yo creo que has dicho mucho, ¿Verdad? En esto también, y ya vienes a complementar lo que Cecilia comentaba, lo que hemos comentado aquí, y y que que les quiero decir a todos ustedes que están sintonizando, ¿Verdad? A través de del del internet, a través de la ronda gercianas también de de la FM, que es muy importante que tengamos esos detalles para con el cónyuge, ¿No crees tú, Cecilia? Así es, claro que sí, y pues este amor ahí lo puede encontrar en la palabra de Dios en primera de Corintios trece, ¿Verdad? Ahí viene el cuatro en adelante, este amor es se define como como una generosa preocupación por el bienestar de los demás sin pedir nada a cambio, ¿Verdad? Entonces, este amor es el que necesitamos matrimonios, de verdad, pidámoslo porque solamente viene del corazón de Dios, y Dios es el que lo va a implementar en el matrimonio, y eso vamos a pedir en este tiempo, vamos a hacer una oración, ¿Verdad? Para cerrar, sí, ya es tiempo de cerrar, donde vamos a pedirle que Dios ponga ese amor en el corazón de ustedes, de los que nos han estado escuchando, porque créanme que todos los matrimonios lo necesitamos para seguir adelante, a veces las fuerzas se nos acaban, y como decía Linda, es algo de verdad que nos sucede, ¿Verdad? Y ahí necesitamos este amor para para seguir adelante en la lucha, ¿Verdad? Y con un buen matrimonio, porque sí se puede tener un buen matrimonio, con la ayuda de Dios. Claro que sí se puede, ¿Verdad? Y eso lo acabas de decir. Bueno, vamos a cerrar este espacio, ¿Verdad? Como ya lo dijiste ahorita, Cecilia, vamos a orar por todos aquellos matrimonios de la tierra, vamos a orar por las familias de la tierra, vamos a orar por usted que está sintonizando Radio Vida, y usted que está también ahí. Adelante, Cecilia, por favor. Sí, señor, mira, tú estás ahí con esos matrimonios que están ahí de alguna manera sintonizándonos a través de la radio, a través de internet, a través de Facebook, ve al corazón de la pareja, tanto del varón como de la esposa, y ve y pon esa medida de amor que necesitan, ese amor incondicional, que es el amor con el cual podemos seguir adelante en nuestro matrimonio. También te pedimos que traigas un orden y un equilibrio en cada matrimonio, mi amado, que cada día ellos puedan sentir este amor, ese amor que viene de ti. Sé como un cordón de tres dobleces en el matrimonio, Espíritu Santo, te lo pedimos, que cada matrimonio, Señor, reconozca que te necesitan a ti, que es de la única manera que podemos seguir adelante perseverando en ti. Hoy, en este momento, bendecimos a cada matrimonio, y sobre todo, te pedimos tu bendición sobre ellos y sobre sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos ustedes, ¿verdad? Quienes están sintonizándolos, y estamos pendientes para la próxima emisión. Así es, bendiciones. Así es, hasta luego. Los despedimos. Gracias por su atención. Gracias por escuchar la plática para matrimonios. Te esperamos en la próxima edición.